Hola, ¿cómo están estudiantes del séptimo grado? Este año están iniciando un nuevo ciclo y el éxito dependerá de cada uno y cada una. Iniciamos la clase con un cuento que se encontraba en la actividad inicial de la clase de hoy. Espero hayan disfrutado. El cuento hacía referencia al virus de la enfermedad COVID-19, cómo va pasando de una persona a otra. Es importante recalcar que la COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Ahora, ¿cómo podemos prevenir el coronavirus? Estornudar y toser. Si toses o estornudas, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel o con la parte interior del codo. Ojos, nariz, boca. Las manos tocan muchas superficies y pueden entrar en contacto con el virus. Evita tocarte ojos, nariz y boca. El virus puede entrar en tu organismo y hacer que enfermes. En caso de enfermedad, si tienes síntomas como tos, fiebre o dificultad respiratoria, es importante seguir las orientaciones sanitarias. Y algo muy importante, lávate las manos. Lávate con frecuencia, con agua y mucho jabón. Hazlo al menos durante 20 segundos como mínimo. Si puedes más, sería mucho mejor. Exigirnos unos a otros, tener las manos limpias, es un derecho de todos. A continuación, estaremos observando un video con los pasos del lavado correcto de las manos. La importancia de lavarse las manos debe considerarse como un hábito que evitará que las enfermedades afecten nuestra salud. Primeramente, sabemos que debemos de mojarnos las manos, aplicar el jabón líquido o en barra y empezar a frotar toda la mano, las uñas, los dedos. Con frecuencia, las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca sin darse cuenta. Los microbios entran al cuerpo por los ojos, la nariz y la boca y puede enfermarnos. Los microbios de las manos sin lavar pueden transferirse a otros objetos, mesas, juguetes, útiles escolares y al transferirse a las manos de otras personas, también pueden llegar a enfermarles. Una vez que se cumplan los pasos del lavado de las manos, nos enjuagamos correctamente las manos, debemos de secarnos con un papel desechable y todas las veces que vamos a realizar el lavado de las manos, debemos hacerlo de la misma manera. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas más comunes de la COVID-19? Fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que pueden afectar a algunos pacientes son pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor de cabeza, faringoamigdalitis, congestión nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupción cutánea. En esta primera semana, también abarcaremos el tema comunidad educativa. ¿Qué hay que hacer? Resolver los problemas que se plantean a diario. ¿Y para qué debemos de resolver esos problemas? Para lograr habilidades y conocimientos. ¿Qué se debe mostrar? Se debe mostrar desempeño eficiente y mayor socialización. ¿Qué hay que conocer? Hay que conocer a los miembros de la comunidad educativa como ser al director o directora de la institución, a los docentes, al equipo técnico, etc. Las normas, que se refieren a aquello que se espera que los alumnos cumplan durante la permanencia en la institución y que deben ser cumplidas en todas las áreas. El horario de entrada y salida de la institución. Las materias que serían desarrolladas durante todo el año. Uniendo estos dos temas que estuvimos analizando, realizarán la siguiente actividad. En el primer ejercicio, elabora una síntesis de los cuidados que uno debe saber con respecto a la COVID-19. En el segundo ejercicio, completar el siguiente cuadro. ¿Quién es tu director o directora? Van a escribir el nombre. ¿Quiénes son tus profesores? Recuerden que en el séptimo grado empiezan a tener varios profesores de acuerdo a las materias. Entonces, van a completar los nombres de los profesores. ¿Cómo se llaman tus compañeritos? Van a ir completando. Pueden ir seleccionando también a otros, a los compañeritos con quienes también tienen más afinidad. O escribir el nombre de todos los compañeritos. Y como último ejercicio, ¿cómo se puede prevenir la COVID-19? Eso también van a escribir. Les deseo éxito en este año lectivo 2021 y que saquemos las mejores enseñanzas.